Muy buenas noches tengan todos ustedes, estamos en su programa Noches de Cultura. Este programa de hoy va a estar dedicado a una institución, una gran institución de la ciudad de Punta Arenas que nació precisamente hace 170 años. Esta institución es nada menos y nada más que el Hospital San Rafael de Punta Arenas que hoy recibe el nombre de Área de Salud San Rafael. Entonces para este programa pues hemos querido invitar a varias personas, todas ellas por supuesto relacionadas con el Área de Salud San Rafael. Vamos a conversar primeramente y le damos la bienvenida a doña Hanna Diermesen Rodríguez, la doctora Hanna Diermesen, que en estos momentos ocupa la dirección de la clínica del Área de Salud San Rafael. Bienvenida doctora. Muchas gracias don Manuel por invitarnos y por estar con nosotros en esta celebración de los 170 años de esta gran institución que hace grande a Punta Arenas. Claro, es decir, toda la población debería estar conectada, regocijada, alegre de que ese hospital, que para todos los que ya tenemos más de cierta edad, ¿verdad? Para no decir mucho, ¿verdad? Pero para todos los que ya tenemos más de 50 años, pues todos recordamos perfectamente el Hospital San Rafael de Punta Arenas. Es más, doña Hanna, me atrevería a decir que un altísimo porcentaje de los porteños de hoy, mayores de 15, 18 años, nacieron ahí. Exactamente. Nacieron en la sala de maternidad del antiguo Hospital San Rafael. Tal vez para dar algunos datos históricos breves, ¿verdad? Que es importante contarles que el Hospital San Rafael de Punta Arenas fue fundado por un decreto ejecutivo, es decir, un decreto de la Presidencia de la República, que se firmó el domingo, fíjense un domingo, que extraño, ¿verdad? Porque uno dice, los domingos no se trabaja. Pues en aquella época sí parece que sí se trabajaba los domingos, porque el decreto que ordena la creación del Hospital San Rafael de Punta Arenas, fue firmado el domingo 14 de marzo del año 1852, por quien ocupaba la Presidencia de la República en ese momento, que fue nada menos y nada más que un héroe de la historia nacional. El prócer don Juan Rafael Mora Porras. Y doña Jana, es interesante porque siendo don Juan Rafael presidente de la República y habiendo firmado este decreto, al mismo tiempo era gobernador de la provincia, bueno, de la provincia no, de la ciudad, porque todavía no existía Punta Arenas como provincia en ese momento, pero era gobernador de la ciudad el cuñado de don Juan Rafael, que era José María Cañas Escamilla, quien va a estar siempre al lado del señor presidente, y por esa razón, pues cuando viene toda la situación conflictiva con su sucesor, los Montialegre, entonces también es fusilado precisamente aquí en Punta Arenas. ¿Verdad? Este, bueno, pero vamos, ya esa es la parte histórica. ¿Cómo se ha preparado, doctora, el área de salud San Rafael para celebrar este aniversario? Bueno, para este aniversario, ¿verdad? Son 170 años, no es cualquier institución, ¿verdad? O cualquier centro de salud que tiene esa gran cantidad de años. Entonces, conversábamos el otro día, don Manuel, que es el tercer hospital del país. Es el tercer hospital del país, sí, efectivamente, porque el primero, como bien lo señala el doctor Eduardo López Cárdenas, en un estudio histórico que hizo, el primero fue el hospital Lazareto de Cartago, no el actual, ¿verdad? No, 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 Max Peralta. Sino un hospital que se le llamó el hospital Lazareto porque atendía en aquellos tiempos, en aquellos años posteriores a la independencia, estamos hablando de 1830, por ahí, atendía una enfermedad que se empezó precisamente a dar en la ciudad de Cartago con una muchacha, una muchacha de oficios domésticos que empezó con la lepra. Y la lepra, bueno, tenía todo un mito que giró alrededor de la lepra, que era sumamente contagioso, bueno, etc., ¿verdad? Es que no había medicamentos antiguos. No había medicamentos para tratar la enfermedad. Exactamente, para poder tratar la enfermedad. Y entonces, se le llamó a los pacientes, a los leprosos, se les llamó que padecían la enfermedad de Lázaro, el personaje bíblico, ¿verdad? Entonces, por esa razón, este hospital, este primer hospital, un tiempito después de la independencia, se le va a llamar el hospital Lazareto. Y luego, hacia 1850 y tantos, es fundado el hospital San Juan de Dios de San José. Y entonces, el tercero, que en 1852, 14 de marzo, va a ser el hospital San Rafael de Punta Arenas. Entonces, siguiendo con esa misma historia y haciendo un antecedente, porque, don Manuel, si no conocemos la historia, no sabemos de dónde venimos y no sabemos hacia dónde vamos. Por supuesto. Y siempre hay un propósito en el proceso de fundación. Entonces, ¿este hospital fue fundado para qué? Bueno, el mismo decreto... Lo dice. El mismo decreto lo dice. Exacto. Ahora, no debemos olvidar que la ciudad de Punta Arenas, en 1852, no era lo que soy, ¿verdad? Era una aldea. Unos años atrás, en 1814, el 29 de abril de 1814, las Cortes de Cádiz le dieron a Punta Arenas el título de puerto mayor de altura. En ese momento, Punta Arenas se convirtió en el único puerto de Costa Rica por el que se exportaba el cacao, que en ese momento era el producto de exportación. Se exportaba a los puertos del Realejo, en Nicaragua, al puerto de Sonsonate, en El Salvador, al puerto de Acapulco, en México, y hacia el sur, al puerto de Panamá, de lo que hoy es la ciudad de Panamá. Y me imagino que de ahí ya seguía hasta los puertos de la América del Sur, de Chile, de Perú. Punta Arenas, a partir de 1814, se empieza a poblar de gentes venidas primero del centro del país. San José, Alajuela, Heredia, Cartago. Pero lo más interesante de Punta Arenas es que se puebla de gentes venidas de todo el mundo. Aquí llegaron gentes de Estados Unidos, de Canadá, de México, de toda Centroamérica, de América del Sur. Y de Europa. De Europa. Y un grueso grande que empieza a llegar a partir de la segunda mitad del siglo XIX son los chinos. Sí, claro, y tenemos una gran cantidad de población. Una colonia china gigantesca. Una colonia china maravillosa aquí. Pero también hay que decir, si uno empieza a ver los apellidos de la gente porteña, bueno, empecemos por el suyo. Diermisen es un apellido alemán, que no sé si se pronuncia así, pero bueno, al menos así se escribe. Diermisen es un apellido alemán. Pero aquí teníamos los Segares, los Lizano, los Fayt, los Casalbolone, los Rivolta, los Tabash, los Lukovic, los Estevanovich. Es decir, cuando empezamos a ver todos, los Quintana, cuando empezamos a ver todos estos apellidos, decimos, pero ¿cómo es esto? Bueno, es que Punta Arenas fue una ciudad cosmopolita donde se reunió, era como las Naciones Unidas, ¿verdad? Aquí se reunió toda esta gente y un hospital era fundamental, porque mucha de esta gente eran grandes empresarios. Eran gente que venían con una perspectiva de hacer dinero y ese dinero iba a favorecer la economía del pueblo y del país. Y del país completo. ¿Verdad? Entonces, por supuesto que Don Juan Rafael, que era uno de los grandes cafetaleros de la época, uno de los grandes productores, economistas, pues tenía que ver, tenía que tener esa visión para decir, es importante este hospital, porque esta gente va a necesitar. La enfermedad es propia de los seres humanos y de los seres vivos en general. Entonces, esta gente va a necesitar tener un hospital, ¿verdad? Y entonces, esa es la importancia y por eso es que se funda el hospital. Y por supuesto, bajo la advocación, bueno, bajo el nombre de San Rafael, que ya desde el texto bíblico del Antiguo Testamento, tenemos la aparición de este arcángel, como en hebreo su nombre dice la medicina de Dios, el que sana como Dios, ¿verdad? Este, entonces, pues claro, era el patrono, digámoslo así. Y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo de la medicina, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? ¿Verdad? Qué lindo que... Esa correlación. Esa correlación y que Don Juan Rafael... Tiene esa visión. Tenía esa visión, ¿verdad? Y apunta y coloca el hospital y entonces le da vida, le da seguridad, le da protección, le da salud, ¿verdad? Y le da también, digamos, para los mismos empresarios, el tener un lugar, ¿verdad? Un centro hospitalario con personal capacitado, con equipamiento para poder atenderlos, les permite el mantener esas empresas en la zona. Y seguir porque todo entra por Punta Arenas, ¿verdad? Todo entra y sale. Y sale por Punta Arenas. Por Punta Arenas. Importación y exportación. Sí. Y si lo vemos ahora, estamos hablando en Caldera y el 80% de todos los contenedores entran por Caldera. Por supuesto. Lo que pasa que Caldera, este... Vamos a ver, posiblemente con lo que voy a decir caiga mal a muchas personas, ¿verdad? Pero Caldera es un puerto como artificial. ¿Por qué? Porque si bien la infraestructura portuaria... Es que no era el lugar. Es muy buena. Pero falta la población, la parte urbana, la parte de salud, la parte religiosa. También. Porque es importante... Que debe estar amparado. Sí, es importante en un pueblo tener la iglesia. Claro. Y aquí estaba. O sea, Punta Arenas, a pesar de lo que decían en aquella época del clima insalubre, de la ictericia, que era el nombre que le daban al paludismo, o que fue peor, que en el centro del país le decían la fiebre de Punta Arenas. La fiebre de Punta Arenas. ¿Verdad? Es increíble. Es increíble cómo se le llamaba, ¿verdad? En fin. Y hemos seguido teniendo todas esas pandemias y todos esos embates, ¿verdad? De lo que es las enfermedades infectocontagiosas y que hay que trabajarlo como, ¿verdad? Como personal de salud. Por eso me encantaba una fotografía que usted nos ha enseñado, ¿verdad? En donde sale, ¿verdad? Directamente se ve el Hospital San Rafael, se ve el faro y se ve el muelle. Claro. Sí, esa fotografía, que es la primera fotografía que se conserva de Punta Arenas, es de 1878 y la original está en el Museo Smithsonian de Washington. De Washington. Este... Pues muestra eso, ¿verdad? Y hay que recordar que el faro, ¿verdad? No estaba en la punta. Estaba casi, casi muy cerca del Hospital San Rafael. Del Hospital San Rafael. Que estaba precisamente donde sigue estando hoy el área de salud San Rafael, ¿verdad? Eso es. Ahí estaba. Entonces, este... Es muy importante porque ese faro era el que guiaba a las embarcaciones, ¿verdad? Para que se enrumbara a tierra. Vea qué lindo. ¿Cómo nació? ¿Verdad? Tenía una finalidad por el proceso, ¿verdad? Porque la prestación de servicios se hace de acuerdo a las necesidades de la población. Y también va, lógicamente, amparado con todas las decisiones internacionales, ¿verdad? De la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Vienen los tratados internacionales. Vienen entonces también, pues, todas las normas, ¿verdad? Leyes, normas que regulan, ¿verdad? Lo que es la prestación directa. Y entonces habla, ¿verdad? De cómo en ese momento se conforma ese hospital con esa línea para ese tipo de población. Pero tiene que irse transformando. Entonces, se transforma primero de ser un hospital para luego, en el proceso de reforma del sector, en los años 80, pasar a clínica. ¿Por qué? Porque se entiende que es más, no solo más barato, sino es mejor, ¿verdad? Es, digamos, tiene un valor agregado mayor para mantener a la población productiva el hecho de prevenir. Y luego ya viene lo que es la parte de la atención y luego la rehabilitación. O sea, todas van en conjunto, según lo que dice Alma-Ata en los años 74. Y en lo que es el ciclo completo de, ¿cómo se llama? De la salud, ¿verdad? Entonces, el hospital fue cambiando. Primero fue hospital, luego pasó a ser la gran clínica. Era la clínica que tenía 22 médicos generales, los especialistas. Era la única clínica del puerto. Y ahí no había clínica, no había áreas de salud en Esparza, Chacarita, Barranca, nada. Solo estaba San Rafael. Entonces, siempre brindando esos servicios. Y poco a poco esto empieza a cambiar. Hasta que nosotros llegamos a ser un área de salud que siempre fue compleja, ¿verdad? Tenía el apoyo de lo que fue el área de salud San Rafael, Chómez, Monteverde. Entonces, tenía tres unidades en una sola. Pero luego, como el ser humano, pues siempre va creciendo, su población va necesitando. Entonces, empiezan a independizarse. Y ya se hacen el resto de las áreas de salud dentro de la región. Y nosotros quedamos evocados a lo que es Punta Arena Centro. Vamos a ir a un corte comercial y estamos de regreso con su programa Noches de Cultura y la celebración de los 170 años del Hospital San Rafael de Punta Arenas. Invitarles para este y todos los miércoles, al ser las 9 de la noche, Conversarte, el arte de conversar. En Radio Puerto TV, Facebook y en el canal oficial de YouTube de Radio Puerto TV. Este miércoles tendremos como invitado al señor Rodrigo Morales. Los esperamos. Estamos de regreso en su programa Noches de Cultura. Estamos en este programa celebrando los 170 años del Hospital San Rafael de Punta Arenas. Hemos estado conversando con la directora del área de salud San Rafael, hoy, que es la doctora Hanna Diernesen. Pero también hemos querido invitar al señor Ariel Leal Guzmán, que es el presidente de la Junta de Salud. Don Ariel no es médico, no ha estudiado nada de medicina, solo ha ido a ver a los médicos cuando está enfermo. Solamente. ¿Verdad? Muy bien. Pero es que, doña Hanna, el hospital, el área de salud, pues no solo funciona con médicos, ¿verdad? Ni con enfermeras, ni con gente especializada en curar enfermedades. No, es un todo. Es un todo. De hecho, hay una integralidad, ¿verdad? Es interdisciplinario, interinstitucional. Y hay que ver cómo vamos transformando, como hablábamos en el segmento anterior, que todo se transforma, ¿verdad? De acuerdo a las necesidades de la población. Y también los mismos conceptos. ¿Qué es salud, verdad? Y qué es enfermedad. Anteriormente se creía que la salud era la ausencia de enfermedad. Luego se habló del bienestar, ¿verdad? De la persona, con la parte, digamos, más entomológica, o hablando un poquitito de algo del concepto del bienestar de la persona, de la parte de su mente, de su alma, de su espíritu, o sea, más holístico, un concepto muy holístico, ¿verdad? Más general. Más general. Y después se habla de la construcción social de la salud. Entonces, y que viene por determinantes sociales de la salud. Entonces tenemos que incorporar, la salud somos todos, cultura de salud. Claro. La población, ¿verdad? Los actores sociales, la población comprometida, que sabe cuáles son sus necesidades, y que tienen, que conforma lo que es. Por eso es que la caja le da tanta importancia y coloca lo que son las juntas de salud, porque la junta de salud tiene una representación de los patronos, de los asegurados, de la comunidad, ¿verdad? De las asociaciones de desarrollo, de quienes conocen la necesidad de esa población. Para que nosotros, como personal de salud, podamos realizar programas que colaboren, ¿verdad? A apoyar en esas necesidades. Pero no podemos hacer nada solos, porque la salud empieza desde cada uno. La salud es responsabilidad del individuo, de su familia y de la sociedad. Por eso, la junta de salud es un baluarte increíble, además de que nos ayudan a ver cómo nos ven. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cómo nos ven desde afuera? Porque uno desde adentro, desde sus programas, y cree que todo está bien. Cuando hacíamos todo esto del ASIS, ¿verdad? Que hemos hecho el análisis de situación en salud, a veces hay poblaciones que nosotros decimos el problema más grande es el embarazo adolescente, y no, la comunidad le dice, el problema es que no tengo un puente, o no tengo agua. Claro. ¿Verdad? Entonces, don Ariel, es otra línea. Entonces, la junta de salud para nosotros es nuestro baluarte, y se consulta, y ellos tienen toda la autoridad de solicitar en qué se está ejecutando el presupuesto, cómo estamos, ¿verdad? Cumpliendo con los servicios, con la prestación, etcétera. Ellos son un fiscalizador, ¿verdad? Pero también un colaborador y un facilitador en todos los procesos. Don Ariel, en esos tres momentos que señala la doctora Diermisen, ¿cómo trabaja la junta? Bueno, como lo señalaba la doctora, la junta de salud es un brazo de la comunidad, representa la comunidad, representa los diversos sectores de la comunidad, y somos como ese puente, ¿verdad? Somos ese puente en representación, ¿verdad? Para los proyectos, para el bienestar, ¿verdad? Siempre uno quiere que haya alguien que le represente, y por eso es que de parte de la dirección se ha buscado tener esa conexión con la comunidad, que la comunidad sepa que hay personas de la misma comunidad que les representan, que pueden acercarse, y que se está trabajando por proyectos que son pro comunidad, ¿verdad? Representando salud, como usted lo decía ahora, no somos médicos, no somos doctores, pero sí hemos tenido la oportunidad de estar entre doctores, ¿verdad? Escucharles a ellos la posición que se tiene ante la sociedad y los proyectos que se tienen para la comunidad, y en este caso, pues para toda la población ascrita al área de salud San Rafael. La cual es muy grande, porque le comentaba también que nos fuimos haciendo pequeñitos de vuelta cuando se separaron y quedamos en Punta Arena Centro, ¿verdad? 10.666 habitantes, luego fue creciendo que 14.000, pero esos 14.000 hay gente que viene a buscar ascripción al primer nivel y tal vez realmente ya no está viviendo aquí, porque se trasladaron a vivir a Esparza o, ¿verdad? En otros lugares habitacionales. ¿Y por qué quieren buscar ascripción aquí? Eso me encantó, Manuel, cuando usted contaba la historia, y en la historia del Hospital San Rafael siempre hubo personas que buscaban ser atendidos ahí, ¿por qué? Por la calidad, por la calidez, por el buen trato, por el personal capacitado y por el equipamiento, ¿verdad? que se tiene para poder brindar los servicios. Entonces, ha sido la misma línea. Y aquí en San Rafael, todos quieren venir, le dicen la clínica VIP de Punta Arenas, ¿verdad? Entonces, la gente quiere y busca cómo ascribirse, pero no solo para el primer nivel, sino que nosotros hemos ido ampliando los servicios. Y muy de la mano con la Junta de Salud, muy de la mano con la Junta de Protección Social, que nos han colaborado enorme y tenemos una asociación proclínica. Entonces, ¿para qué? Para poder brindar estos servicios de segundo nivel. Porque al ser hospital primero, luego somos un área de salud de tipo 2 que tiene un... es reforzada. Entonces, tiene especialidades y tiene programas. Entonces, nosotros atendemos para la población 172 mil habitantes. Y reciben apoyo, ¿verdad? del área de salud San Rafael en especialidades y en programas. Programas como rehabilitación cardíaca, como cesación de tabaco, como cuidado paliativo, como este... lo que es el programa metabólico para trabajar todo lo que son diabéticos, hipertensos, para bajar de peso. Un programa de atención integral en salud para esto, ¿verdad? Y tenemos un centro de detección, un centro de detección temprana de cáncer, cáncer gástrico, cáncer de cervix, cáncer de mama, cáncer de próstata, que son los más... o sea, los que están más representados, tienen mayores incidencias y mortalidad en Punta Arenas. Y ahí fue donde la Junta de Salud vino a apoyarnos. Y entonces hicieron proyectos con la Junta de Protección Social, ya que la caja no tenía el contenido presupuestario para poder tener estos equipos. Y ellos logran que se nos donen. También Japón, hablando que hablábamos de toda la cultura oriental que ha venido acá en los barcos y han llegado, Japón nos donó a través de YICA todo el servicio de terapia física. Y ese servicio de terapia física ve como 180 mil personas que se apoyan en atención porque no hay terapia física en el resto de las áreas de salud. Don Ariel, ¿cómo se mantiene el área de salud, el presupuesto de dónde? La Junta de Salud trabaja honor y trabaja de la mano con la dirección. Tenemos voz, podemos ser escuchados, no ingirimos en decisiones plenamente ya administrativas, simplemente somos los receptores de la información de la comunidad, se transmite a la dirección, se canaliza la información y ya ellos son los que determinan el proceder de la situación. Ante eventos y proyectos, lo que nosotros hacemos, buscando donaciones, canalizando los proyectos, por ejemplo ahorita hay un proyecto que nos estamos casando con él, bueno nos hemos casado con él y es un proyecto ambicioso quizás para unos, quizás la doctora pues ahí va a hablar un poquito al respecto. Y la verdad que nosotros como Junta de Salud no contamos con el recurso, pero sí contamos con las opciones para ser escuchados, para presentar los proyectos como tales, ser escuchados y también sentirnos respaldados por los entes de gobierno para que los proyectos se puedan realizar. Porque al final nosotros buscamos, no es un bien personal, sino es por la comunidad. Ninguno de los que integramos la Junta de Salud del área San Rafael ni en el país estamos permitidos para recibir algún monto, alguna partida específica, verdad, por algún proyecto o por alguien. Eso no es permitido. Doctora, ¿qué nuevos implementos tiene la clínica? ¿Qué nuevos aparatos? Y ¿qué sería ese proyecto que nos menciona Ariel? No sé si se pueda dar a conocer. Sí, claro, no hay problema. Desde ahora que usted mencionaba al jefe, al doctor Eduardo López Cárdenas, verdad, mi primer jefe y un mentor, un hombre, un maestro que me enseñó mucho y un líder en Punta Arenas. Entonces el doctor inició conociendo su población, verdad, con darle el giro hacia la detección temprana, la detección temprana, detección temprana de cáncer y de todas las enfermedades que se pudieran. Entonces empezamos primero por cáncer, hicimos ese primer centrito y trajimos el proyecto Estampa para detección temprana del cáncer de cuello, verdad, en mujeres, para lo que era también la detección temprana de cáncer de mama. Pero después dijimos, bueno, no solo es esto, no solo cáncer, estamos, ¿qué es lo que dice? De acuerdo a tener una población, un 16.1% de la población adulta mayor, verdad, entonces vamos a tener enfermedades de adulto mayor. ¿Cuáles son esas enfermedades? Entonces estamos hablando de enfermedades cardiovasculares, estamos hablando del cáncer y luego también tenemos una población joven, una población joven que tiene problemas porque no hay poder adquisitivo, porque no hay trabajo, verdad, porque hay pobreza. Entonces es una población que tiene alteraciones en la salud mental, verdad, y entonces viene aquí toda la parte del narcotráfico, de lo que es las adicciones y demás, la depresión y la ansiedad, entonces abocamos nuestros servicios a eso. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Conseguimos, verdad, el apoyo del nivel central y trajimos un centro, un equipo interdisciplinario de salud mental que atiende trastornos mentales y adicciones. Luego entonces, en lo que era la detección temprana, dijimos, bueno, necesitamos, ¿cuál es la primera discapacidad a nivel del país y a nivel del mundo? La visual, todos usamos anteojos, ¿verdad? Ok, ¿qué tenemos que hacer? Detectarlo tempranamente. Entonces, trajimos un equipo, una cámara no midriática con apoyo de la dirección regional y entonces se detecta tempranamente a través de un fondo de ojo lo que es la retinopatía diabética y proliferativa en el adulto y el retinoblastoma en niños. Ok, entonces vemos adultos y chiquitillos. Luego dijimos, bueno, ok, tenemos ojitos, ¿qué falta? Tenemos otra para adulto mayor, la osteoporosis, fractura de cadera. Entonces, trajimos un densitómetro óseo. Este fue el último equipo, ¿verdad, Ariel? Nos ha costado, pero ellos nos apoyaron, hicimos un proyecto, buscamos el presupuesto porque no era algo que estaba. De hecho, en Costa Rica, solo el Hospital México, ¿verdad? En esta tiene y el San Juan de Dios al otro lado. Entonces, estamos hablando de que este densitómetro le va a dar apoyo, ¿a qué? A toda la región. Ok, entonces tenemos este equipo. Luego, viendo el cáncer gástrico, tenemos una torre endoscopía, ¿verdad? Que es para detectar tempranamente el cáncer gástrico. Hacemos las series gastrodenales con doble medio contraste en radiología con un método que nos enseñó Japón. Estamos haciendo la detección, personas entre 50 y 74 años, un tamizaje activo sin síntomas, se detecta tempranamente, luego se hacen el 20% de eso las gastroscopías y es un cáncer que hay que detectar lo temprano por la alta mortalidad que tiene. Entonces, esa es la línea, la línea a la que vamos. Y en la última, ¿verdad? Volvimos a donde vinimos. Era para personas de mar, era para gente que entraba por barcos, era para importación, exportación. Entonces, estamos dando un giro con apoyo de la Junta de Salud, con apoyo del gobierno, ¿verdad? También para poder llevar a tener un servicio de salud diferencial para la gente de mar. Muy bien. Fíjense todos los adelantos que tiene hoy el Área de Salud San Rafael y que son precisamente para la comunidad, ¿verdad? Vamos a ir a un corte comercial y estamos de regreso con su programa Noches de Cultura. Todos los viernes a las 4 de la tarde, el programa Más que Salud por Cable Tica y Radio Puerto TV. Acompáñenos donde su opinión cuenta. Regresamos con su programa Noches de Cultura y ahora en este programa especial dedicado al antiguo hospital San Rafael de Punta Arenas, tenemos con nosotros al señor José Viviano Gómez Ugarte, que fue, ya está jubilado, pero fue un oficial de seguridad de la clínica San Rafael. Muchas gracias, don José Viviano, por haber aceptado estar en este programa. Este, don José Viviano, ¿en qué año llegó usted a trabajar a la clínica San Rafael? Bueno, muy buenas tardes a Radio Puerto TV, ¿verdad? A todo el panel. Y primero que todo, vale gracias a Dios porque estamos acá hablando un poquito de historia, hablando lo importante que es nuestra clínica San Rafael en sus 170 años. 170 años que no es solamente de una hora. No. No, no es de una hora. Y lo digo porque verdaderamente muchos no hemos valorado nuestra clínica San Rafael tal y como es. Ahora sí podemos decir que contamos con una verdadera clínica que va marchando hacia Puerto Fijo, a nivel porteño, a nivel puntarenense, a nivel bueno. Y pues mi historia como José Viviano es grande y hermosa porque, como te decía, ahora afuera de acá. Mi vida fue una vida bastante golpeada por familias muy pobres, humildes y sencillas. Y navegué por lugares bastante difíciles pero siempre guardando los preceptos de mis antepasados, mi padre, mi madre y mis abuelos. Lloré en ese caminar, pero yo siempre iba de la mano de Dios y guardando los preceptos de mi padre. Llegué a Punta Arena y empecé a luchar la vida. Me junté, me casé con la que en ese entonces era mi novia, luego mi esposa. Vinieron dos niños al mundo, Marcelita y Ernesto. Y no teníamos donde vivir, entré en un precario, sin trabajo, sin trabajo verdaderamente, pasando hambre, pasando hambre. Pero había un plan de Dios sobre mi persona, un plan de Dios sobre mi persona. Que yo nunca fallecí, siempre iba adelante. Yo sé que Dios no me iba a fallar. Y Dios fue poniendo amigos, amigos a la par mía que me ayudaron, me levantaron donde estaba, nunca me dejaban solos. Los alimentos no faltaban. Llegué a la clínica en la mañana, no sabía qué iba a hacer. Me pusieron a limpiar aquella tapia, ¿verdad? Una tapia que estaba llena de mojos, toda oscura. Bueno, aquello nuevo para mí. Como a las dos y media, tres de la tarde, me dio por irme para donde estaba la capillita. Donde esa capilla estaba abandonada. Estaba abandonada en el aspecto que era el cielo raso casi cayendo, o sea, aquello. Bueno, era... Estaba allá a celebrarse el 24 de octubre, que es el día de San Rafael Alcángel. Y yo me senté en una banca que estaban ahí, bancas viejas ya, aquello. Y vi la imagen de San Rafael Alcángel. Yo no sabía que era San Rafael. Y yo ahí le dije, yo no sé quién es usted. Yo no sé quién es usted, pero usted me va a regalar este trabajo, le digo. Usted sabe lo que he sufrido, lo que he pasado de hambre y todo. Yo me voy a aportar lo mejor en mi trabajo, con tal de que usted me regale este trabajo, porque usted sabe lo que he llorado, lo que he sufrido. Y así fue a los tres meses de votar los interinos nuevos. Entré a trabajar ahí, gracias a Dios, en el Roble, en la segunda etapa. Como a los... Después de los tres meses, como a los tres meses y medio, llegó un carro, el señor Juan José Fallas Torres. Y me dice, Viviano, venía acá, te tengo ya un código de plaza para que entrés a trabajar. Y eso fue un viernes también, a las seis de la mañana. Y así fue. Yo ingresé un 18 de octubre, el 79, a trabajar en la clínica San Rafael. El 3 de mayo de la 82 fui nombrado ya en propiedad. Y empecé a poner de mi parte en todos los campos, ¿verdad? Donde esa clínica, pues en aquel entonces, era clínica nada más. Y me llama mucho la atención también, porque las hermanitas de la caridad, ¿verdad? Que fueron las que en aquel entonces... ¿Cuándo usted llegó todavía estaban las hermanas? No, ya la clínica ya estaba... ya era clínica, porque ya en el 75, 73... Sí, ya había pasado al hospital del Monseñor Sanabria. Sí comenzaron los centros integrados de salud, ¿verdad? Porque el ministerio todavía estaba aparte, ¿verdad? Luego ya vinieron los centros integrados de salud. Y luego, pues, ya al aparecer las otras clínicas, como Chácara, Barranca... Empezaron la temática de los cebáis. De los cebáis. Y desde entonces, pues la clínica San Rafael para mí es algo especial. ¿Por qué? Porque ahí esos edificios eran edificios viejos. Estos eran de madera. Solo la parte de la playa y aquí es lo que era el este, el sur. Eran lo que eran donde estaban. Y el norte. Era la parte de los edificios nada más que estaba ahí. Y ahí habían, ¿qué? Catorce departamentos. No se contaban con muchas especialidades como las que tenemos hoy. Y luego, pues, fue lindo porque estuvieron muchos administradores. El último fue el doctor Sotomayor, ¿verdad? ¿En su tiempo, el último director fue el doctor? Sí, en estos tiempos, después de ya, ya, en forma de hacer la clínica. Luego ya vinieron los otros, como era el doctor Eduardo López Cárdenas. ¿Verdad? Estaba Rodrigo Morales. Grandes personas, don Manuel. Y, pues, la clínica ahora es diferente completamente. Se ha venido cambiando toda la temática. ¿Verdad? Aunque, a mí, el fuerte mío, don Manuel, es la parte cristiana, la parte espiritual. Porque después pasé a ser como un segundo sacerdote de la diócesis de Punta Arena. Me preparé durante tres años y medio, en aquellos tiempos, el padre Venancio, el padre José Luis. ¿Verdad? Y ellos fueron uno de los grandes que forjaron y me ayudaron en todos los campos, en buena consejería, en mi hogar. ¿Verdad? Y comencé una vida de verdadero cristiano, cambié. Porque la capillita directamente, Manuel, se agarraba para todo. La capilla de la clínica. La capillita de la clínica San Rafael. La agarraban para danza. Y yo dije, ¿por qué tienen que agarrar la casa de Dios para danza? Después la agarraron para bodega. Esas eran administraciones viejas. ¿Verdad? Con poca espiritualidad. Poco conocimiento del tesoro. Que Dios había querido montar en Punta Arena a través del auspicio de San Rafael Arcángel. Como médico divino de Dios. Porque San Rafael Arcángel significa medicina de Dios. Medicina de Dios. Y es bíblico y ustedes lo saben. Y qué lindo porque aquellos grandes personajes que yo logré conocer, digamos, conocer en la historia de ellos a través de las lecturas y su historia. Como el presidente Manuel Morra Fernández, ¿verdad? Mori Caña. Bueno, todos ellos que empezaron a promover los grandes decretos. Que vieron que Punta Arena tenía que surgir. Que no podía estar sin un centro hospitalario. Donde leía también de que las hermanitas de la caridad, aquí donde estaba el parque, ahí donde estaba el gimnasio municipal. Ahí era donde había como una casa donde ellas tenían, atendían a los enfermos. Y de todos lados, no solamente aquí en Punta Arena. ¿Verdad? Y lo hacían con un amor para que después entrara ya lo que era la Junta de Protección Social. Que tomó a cargo todos los hospitales. Porque para el buen conocedor y a los antiguos sabemos que contábamos con dos hospitales nada más. Que era el general, el que estaba en San José. Y el otro en Cartago. Y vean qué lindo porque... ¿Por qué nació la capilla de San Rafael? Por medio de la catedral de Punta Arena. Cuando se decretó en el año 1892 también que levantar la catedral de acá. Luego este Mori Caña, el que dijo, dice que le dijo al presidente Juan Rafael Mora que por qué no levantábamos un hospital. Y le pareció también que el 14 de marzo de 1800, ahí también se firmó. Se firmó que era necesario. Y qué lindo porque de ahí nació que San Rafael Acángeles iba a ser el patrono de esa capilla. Bueno, y en el tiempo que usted estuvo como oficial de vigilancia, de seguridad, ¿recuerda alguna anécdota que le haya sucedido con algún paciente, con algún médico, con alguna enfermera? Bueno, vean. Tantas cosas, tantas cosas buenas y malas que yo aprendí a afectarlas de ambos lados, como vinieran. Porque tenía principios espirituales. Principios espirituales, sí. Y el buen conocedor de la palabra de Dios, y trata de ser cada día mejor en nombre de nuestro Señor Jesucristo, tiene armas para defenderse en todos los campos, no con espada ni con ejércitos, sino con la palabra de Dios, y eso era lo que usaba yo. Tenía un jefe que se nos metía. Y él me decía, yo te echo, porque siempre estuvo. Vea, una palabra que leí la mano yo, porque tuve la jefatura de servicio general, y fue proveedor, tuve en laboratorio, tuve... Bueno, en todos lados anduve, porque a mí me gustaba andar por todo, aprender, aprender. Esa era mi manera. Pero lo más importante es darme a mis hermanos, al paciente, ¿verdad? Y lo más triste fue un día que le hablé a esa persona, le digo, mira, Dios nos ama, Dios quiere que cambiemos, tenía unos problemitas, y yo llegué para darle un... Yo no quiero nada con Dios, yo no quiero nada con Dios, Dios no existe. Bueno, está bien, sacúbete las sandalias y vete de ahí. Nuestra clínica San Rafael tiene 18 departamentos, cada uno con sus funciones, pero es una sola unidad, la 2511, somos un solo corazón para la caja. Lo que pasa en un departamento, pues algún problema, alguna situación de algún hermano, alguna enfermedad, algún fallo, también nos repercute a nosotros porque es nuestro hermano. Somos pequeñas comunidades, pero somos un solo corazón. El día que salga a la clínica, reducir en algún problema grande, sale la 2511 fuera de Punta Arena, donde sea, y hablan mal de la clínica, no solamente de aquel. Entonces tenemos que caminar de la mano, y esa ha sido mi misión. Mi misión es darme al paciente, darme al paciente como médico, porque yo soy médico de la caja, todo el que trabaja para la caja es médico, y para eso la caja le paga muy bien, muy bien, para que demos mejor servicio cada día más. Yo me siento orgulloso en los 41 años que trabajé con la caja en la clínica San Rafael. Le doy gracias infinitas a San Rafael Alcángel, porque él fue el que pacté con él y le cumplí, a cabalidad hasta donde pude. Y si alguien tiene que quejar de mí que le hice daño en algún momento, que yo me acuerde a nadie herido. Si me han hecho algo, no me han hecho nada, no me han hecho nada, porque gracias a Dios, a mí San Rafael es el que me ha cubierto por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y salí, como dicen, como los grandes. Ahí tengo a la directora, a la administración, que siempre me han dado el auge para trabajar, como lo hice, con los terceros viernes de la Santa Eucaristía, en la clínica San Rafael, el santo Viacruci, el santo Rosario, oraciones dentro de la capilla por nuestros compañeros, por todos los enfermos, por todo lo que está pasando. Siempre tuve el apoyo de la dirección de la administración, que son ellos ahora en la actualidad los que podemos decir que tenemos una verdadera clínica, que vale la pena. Porque antes, no echar todo a perder, porque todavía había cosas buenas, pero había unos que verdaderamente no la respetaban, no la respetaban. Y así como íbamos, que hubo un momento que hubo un mesión, nos calificaron y nos pusieron muy bajos, que nos iban a tirar aquí por el CUP, la clínica le iban a quitar. Y también, pues, llamo la atención a todo aquel que a través de este medio, Radio Puerto TV, me está viendo, que amemos nuestra clínica San Rafael, respetemos la capillita. La capilla es un santuario donde muchos hermanos, decía usted al comienzo, han pasado por ahí, muchos doctores, muchos sacrificios, y que esto tiene que llegar un día a puertos fijos. Es nuestro hospital, tenemos que cuidarlo, y cada uno que vaya ahí a la clínica San Rafael, vaya a esa capilla, y ahí va a recibir la medicina, en nombre de San Rafael, en nombre de Dios, y todo aquel que está dentro de la clínica, que atienda con amor como pactó con Dios, sirviendo a aquel que llega ahí, en espíritu, y en amor. Y aquel que llega un poquito, como dicen, porque llegan otros también, ¿verdad? Pues también usemos la psicología. Usemos la psicología, no maltratándolo, ni maltratándolos, sino haciendo lo que tenemos que hacer, y no dejarlo a medio. Muy bien, hemos tenido la participación del señor José Viviano Gómez Ugarte, que nos ha dado otra cara de la clínica, una cara espiritual, la parte espiritual, de un oficial de seguridad. Vamos a ir a un corte comercial, y ya regresamos. Como cada viernes, yo los espero para que compartamos juntos un nuevo programa de Distrito Emprendedor. En esta ocasión vamos a conversar con don Manuel Sosa Renó, quien es el gerente de la Unión Nacional de Cooperativas de Puertos RL, en donde vamos a conocer todo lo que tiene que ver con el modelo cooperativo. Y si usted está interesado en crear una cooperativa, en conocer cuáles son los beneficios de las mismas, para poder potencializar su negocio y mejorar la economía de su comunidad, no se debe perder este programa. Los esperamos este viernes a las 8 de la noche por las plataformas de Facebook en Radio Puerto TV y Distrito Emprendedor. Pero también recuerde que los martes nos vemos a las 5 de la tarde por Canal 8 y Canal 15 de Cabletica, así como en Canal 62 de Next TV y la plataforma de Cabletica Go. Recuérdelo, viernes 8 de la noche por Facebook y nos encontramos nuevamente con una historia más en Distrito Emprendedor. Regresamos con su programa Noche de Cultura y para este último bloque hemos querido traer, invitar, a un nieto del primer médico que tuvo el Hospital San Rafael de Punta Arenas. Estamos aquí con don Juan Martín Fallas Sinfonte, nieto del doctor Sergio Fallas Vadilla. Bienvenido, muchas gracias por aceptar. Muchísimas gracias, es un privilegio inesperado. Don Juan Martín, se están celebrando 170 años de fundación del Hospital San Rafael, donde trabajó su abuelo. Correcto. ¿Qué recuerda, qué nos puede contar de Sergio Fallas Vadilla? Puedo contar muchas cosas que han quedado en el seno familiar, pero esta es una oportunidad para compartir. Creo que es parte de la historia de nuestra provincia y, por qué no decir, de nuestra Costa Rica. Mi abuelo nace en Aserí, San José, en una familia numerosa, de una pobreza con dignidad, diría yo. Aquella gente era pobre, pero tenía que comer, donde sembrar. Y una de las cosas bonitas que yo recuerdo de las historias familiares es que mi abuelo, desde los tres años, jalaba una yunta de bueyes con su padre en otra yunta y con su hermano mayor en otra yunta. Y venían desde Aserí a dejar café aquí a Punta Arenas, duraban una semana. Y en una semana también regresaban. Creo que eso fue muy bueno. Hoy se ve mal, pero en aquel momento era socialmente aceptado. Eso le dio mucho carácter. Carácter para los eventos que iban a venir en el futuro. Y, bueno, fue un buen estudiante. La familia le permitió continuar. Estudió en el colegio y seminario detrás de donde estaba la Catedral Metropolitana. Impresionó a los sacerdotes y hubo voluntad de parte de ellos para que a través de la iglesia fuera matriculado en la Universidad de Lovaina Lovaina en Bélgica. Y esta fue la oportunidad para que mi abuelo aprendiera francés. El francés con el que se iba a defender en Bélgica. Hizo amistad con un francés y tuvo una amistad de toda la vida por llegar a... Bueno, no había convenio y no había consulado en Bélgica, pero sí en Francia. Entonces tuvo que resolver su situación allá. Hizo exámenes y luego comenzó a estudiar medicina. Donde se doctoró. Posteriormente conoció a una señora apellido Van Dyck, quien fue su esposa y la madre de mis tíos mayores, José, Pepe, Ivón, ¿verdad? y luego se vienen para... Y Rolanda, perdón. Y luego se vienen para Costa Rica y es donde abuelo es enviado a diferentes partes del país. Estuvo en San Ramón, estuvo en Guanacaste, en aquellos tiempos donde no había carreteras. Se entraba por... Había una gran actividad costera. Bueno, de aquí iban hacia Suramérica, de aquí iban hacia Norteamérica, bueno, hasta México por lo menos. Y... Y... Era una costa muy viva. Y bueno, y así se llegaba a la península. Eh... Pero... Eh... Finalmente... Eh... Se instaló aquí en Punta Arenas, ¿verdad? Gracias a Dios. Eh... A los años su primera esposa muere. El clima era, pues, un poco cruel para una persona acostumbrada a Europa, una europea. Y posteriormente, en esas giras, conócele a que iba a ser mi abuela, Juanita Aragón. Muñoz, eh... de Bagaces. Eh... De donde nace mi padre, Sergio Fallas, Aragón. Eh... Quien fuera también, entre otras cosas, profesor aquí en el Liceo José Martí. Y, este... Y a mi tío Álvaro Fallas, que fue médico también y trabajó en la clínica y en el Hospital Monseñor Senado. Sí. Este, eh... Don Juan Martín, eh... Tengo noticias de que don Sergio Fallas fue un cirujano excelente. aquí en el Hospital San Rafael de Punta Arenas. Que... Mucha gente lo buscaba, mucha gente confiaba en sus diagnósticos y en sus, eh... curaciones. Inclusive, este... En honor a este gran hombre se nombró la Avenida Primera de la Ciudad de Punta Arenas que comienza precisamente en las playitas. Va... Viene, este... Pasando, este... Por lo que hoy es, este... ¿Qué podríamos decir? La Pops, el antiguo Lilis Bar. Este... Baja... Este... Pasa a un costado del Parque La Victoria al costado sur de la Escuela Delia. Correcto. Sigue al costado sur de la Plaza Moricañas y continúa ahí hasta adentrarse un poco en el barrio El Carmen. Esta es la Avenida Sergio Fallas Vadilla que muy poca gente sabe su nombre, ¿verdad? Lamentablemente. Lamentablemente, sí. Este... Eh... Es cierto esto de este espíritu filantrópico del doctor Sergio Fallas. Viera cuánto le agradezco esa pregunta, Manuel. Es muy importante porque... Es una oportunidad también para hablar de valores. Valores costarricenses y valores también inculcados en la Iglesia Católica. En la época de que... Bueno... Empecemos porque la Costa Rica a su tiempo pues... era muy tradicional. Eh... Se forma en el seminario que era un colegio católico y cuando va a Lovaina en Bélgica está ya... Universidad Católica de Lovaina ya está rigiendo la Rerum Novarum del Papa León XIII que es la primera encíclica social de la Iglesia Católica y referente para... para... para otras, digamos, eh... formaciones. Eh... Hay un contenido social muy importante. Bueno, coincide también con los orígenes humildes porque está buscando la dignidad del ser humano. No... No te voy a humillar si no tienes dinero, por ejemplo. Entonces, mi abuelo, eh... muchísima gente mayor que fueron testigos. Eh... No digo que fuera el único, pero sí se le recuerda cosas como esta, de que... Ya... terminado el servicio en el Hospital San Rafael, cuando regresaba a su consultorio privado que lo tenía en su propia casa, era normal, era típico que había una fila de gente bastante humilde, eh... esperando que le atendieran. Doctor, no tengo con qué pagarle. ¿Me puede atender? No se preocupe, pase. Eh... Doctor, no tengo cómo comprar medicamentos, tómenlos. Y, este... esa sensibilidad social creo que fue agradecida por sus contemporáneos, ¿verdad? Fue recordada, bueno, también había hablar de los valores, dentro de los valores que se han ido perdiendo, es el valor de la gratitud. Y, este... había como una frase también que circulaban, es... al rico como rico y al pobre como pobre. Entonces, abuelo nunca iba a maltratar a aquella persona que no tuviera, no le iba a tirar la puerta porque no tuviera, sino hablemos de la dignidad. Y, este... se le hace... se le recuerda por ser un buen profesional, no solo por su bondad, pero tal vez hay una historia que valga la pena mencionar porque... voy a mencionar un personaje histórico de Costa Rica. Se decía que abuelo no tenía miedo de operar cuando había que operar. Antes no había tac, pero sí había tacto, tacto con las manos. Manos que mi abuelo ofrecía siempre al Santísimo justamente al terminar la misa. Eso... él nunca perdió su fe. ¿Y por qué? Porque esas son las manos que iban a... a tratar al paciente, que iban a operar. Pero, en fin, él ya tenía cierta fama, tal vez, ya era conocido que había una persona que era muy seguro y era acertado. Y resulta que la hija de uno de los Tinoco, es aquí donde entra alguien conocido, estaba gravemente enferma en el San Juan de Dios y entonces le piden, le llaman que vaya. Entonces, mi abuelo se traslada y, este... pues, no perdió tiempo, vio la situación, entendió que había que operar, inmediatamente operó y le resolvió el problema. Lo curioso fue después que le llega una carta muy bonita, ya podrán imaginarse el membrete, ¿verdad? Porque era de los Tinoco, donde le agradece el... el suceso y que... el cheque está en blanco. Imagínense. El cheque está en blanco. Pero abuelo, este... devuelve la carta agradeciendo y respondiendo sin problemas de que no, porque él sabía que esa no era plata del bolsillo de ellos, sino era la plata del bolsillo del pueblo. Exactamente. Esa es una de las curiosidades que uno podría mencionar porque estamos involucrando una figura histórica, digamos, los Tinoco. Por supuesto. Bueno, fíjense ustedes, así eran los médicos de este hospital San Rafael de Punta Arenas. El doctor Sergio Fallas Badilla, el doctor este... Quintana. Quintana, el doctor Quintana, el doctor Williams. Correcto. El doctor Paredes, en fin. El tiempo nos ha ganado la partida. Tenemos que llegar al final del programa. El hospital de Punta Arenas cumple 170 años. Muchas gracias, don Juan Martín, por haber aceptado la invitación. Muchísimo, muchísimo gusto y muchísimas gracias por esta extraordinaria, de verdad, oportunidad, porque un privilegio inesperado, pero que también nos permite tener memoria de lo que ha sucedido. Claro que sí. Muy buenas noches, muchas gracias, nos vemos en la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!